Hola, ¿qué tal? Soy Johnny Vanegas y este es un nuevo video para Acuamarket. Y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer el cambio de agua en los acuarios de forma correcta. Bueno, antes de hablarles de cambio de agua, es muy importante hablarles de ciertos aspectos que debemos de tener en cuenta antes de hacer el cambio de agua en nuestros acuarios. Se los voy a mencionar ya, son cuatro, y se los voy a explicar uno por uno para que lo tengamos en cuenta a la hora de hacer nuestro cambio de agua. ¿Por qué? Porque es muy diferente hacer un acuario en un cambio de agua acá en Medellín, en Colombia, que hacerlo de pronto en otra ciudad del país, que sea cerca de la costa como Barranquilla, o que hacerlo en Madrid, España, o en Ciudad de México, o en cualquier parte del mundo, porque las condiciones del agua que tenemos van a variar según nuestra geografía. Entonces son requerimientos específicos de cada acuario. La segunda es qué tipo de filtración tenemos en nuestros acuarios. De eso también dependen los cambios de agua en nuestro acuario. Tercero, el tipo de agua que nosotros tenemos en nuestro grifo o en nuestra llave. Y quinto, los productos o acondicionadores que utilizamos para hacer esos cambios de agua. Entonces vamos a ver uno por uno. Bueno, entonces cuando yo hablo de requerimientos específicos de cada acuario, hablo sobre qué tipo de acuario tenemos nosotros. Si es plantado, si es de ciclos africanos, si es un biotopo de tetras, si es un acuario de discos, si es un acuario de plecos. Ojalá todos los que tuvieran, los que tenemos acuario, pensáramos de esa manera. Mira, lamentablemente, desde que tenemos acuarios comunitarios, hemos hecho unas mezclas de peces de América, con Suramérica, perdón, de toda América, con Asia y viceversa. Y no estoy diciendo que eso sea malo, pero es muy importante que nosotros nos tenemos menos el tiempo de saber la biología de cada pez y según eso, saber las características de agua que necesita cada pez. Nosotros muchas veces tenemos peces en pH neutros y realmente el pH que necesita el pez es ácido o necesita un pH alcalino, pero bueno, eso es otro tema. Pero es muy importante saber qué tipo de acuario tenemos y también la cantidad de peces que tenemos, porque obviamente entre más peces tengamos, pues los cambios de agua van a tener que ser superiores, porque la cantidad de compuestos nitrogenados y desechos en esos acuarios va a ser mucho más elevada y eso nos va a ayudar a que el acuario pueda generar una intoxicación en los peces. Entonces, acuarios con muchísimos peces indicados a hacer cambios de agua grandes. Acuarios con demasiadas plantas a hacer cambios de agua grandes. Pero, si yo de pronto soy una persona muy consciente, que me gusta tener los peces como ellos deberían de estar, voy a tener un acuario que no va a tener sobrepoblación de peces, que voy a tener una poca cantidad de peces, entonces ese tipo de eventos van a ayudar a que mis cambios de agua sean inferiores. Entonces tenemos que tener en cuenta qué tipo de acuario tenemos. Y lo otro que hay que tener en cuenta ahí es que cada acuario tiene unos requerimientos diferentes de pH. Si tenemos unos ciclios africanos, dependiendo de los lagos de donde sea el ciclio, pues va a tener un pH muy alcalino. O si vamos a tener unos tetras, o si vamos a tener unos escalares altum, o bueno, hay otros peces que requieren pHs ácidos, también lo tenemos que tener en cuenta. O hay muchos peces que como han sido reproducidos en cautiverio durante muchos, muchos años, pues han tenido una adaptación del cuerpo a estar en pHs neutros o levemente alcalinos o levemente neutros. Pero es muy importante saber esto antes de hacer los cambios de agua. El segundo tema, y es el más importante, que es la filtración que tengamos en nuestros acuarios. Los que me conocen saben que me encanta sobre filtrar los acuarios. Siempre he tenido un pensamiento que obviamente es muy debatible, pero cuando nosotros tenemos peces, deberíamos de pensar en tener los peces igual o mucho mejor que en su ambiente natural. Obviamente en un ambiente controlado es algo que es bastante difícil de lograr. Pero entre mejor filtración tenga mi acuario, más saludables van a estar los peces. Recuerden que el agua es el medio donde viven los peces, en donde respiran, donde hacen intercambio de iones, muchas cosas. Entonces entre mejor sea la calidad del agua, mejor va a ser la salud del pez. Entonces, es más, lamentablemente en muchas tiendas utilizan como método de venta rápida filtración que realmente no deberíamos tener en nuestros acuarios. Ahí en el canal está el video de filtración. Y es muy común, sobre todo en Colombia, en Latinoamérica, encontrar en los almacenes estas cabezas de poder, que realmente no son filtros buenos. Lo único que hacen es mover agua, pero vayan a ese video como para aclarar dudas. Pero es muy importante tener muy buena calidad del agua. Es más, en sistemas de producción como tilaba, piacachaba, matrucha, los peces engordan más o ganan más peso, es por la calidad del agua que por el alimento. O sea, el agua es un pilar fundamental. Y hablo de la calidad del agua es porque el sistema inmune del pez va a ser proporcional a la calidad del agua. ¿Cómo así? Sí. En muchos países recomiendan tener calefacción en los acuarios porque a mayor temperatura el metabolismo del pez es más acelerado, entonces puede combatir muy fácil las enfermedades, pero única y exclusivamente por la temperatura, no por el sistema inmune. Mientras que si nosotros tenemos un sistema inmune muy fuerte, vamos a poder tener cambios bruscos de temperatura en nuestros acuarios y eso no nos va a afectar la salud del pez. Mientras que si tenemos una mala filtración y de pronto tenemos un calentador, hacemos un cambio brusco de temperatura, eso nos va a generar enfermedades en los acuarios. Lo más común es el punto blanco. Entonces, la filtración en lo posible, ojalá, yo sé que en algunos casos puede llegar a ser más costoso, pero la filtración es el punto más importante de cualquier acuario. O sea, importa más que la iluminación, que la inyección de CO2, que la decoración, que la urna, que el mueble, que todo. La filtración es lo más importante y es a donde nosotros deberíamos de invertir más. Entonces, tratar siempre de sobrevirtar los acuarios, manejen entre 10, 12, 15 veces el volumen de su acuario por hora y verán que van a tener muy buenos resultados. Bueno, sigue el tipo de agua del grifo o de la llave. Ejemplo, acá en Medellín, el agua que nosotros recibimos de la llave es un agua que está entre 6, 8 y 7 de pH y es muy blanda, rara vez tenemos durezas por encima de 2. Entonces, ese es el agua de nosotros. Pero difiere mucho de las aguas que están en zonas costeras, que casi siempre, en la mayoría de los casos, no en todos, son aguas que son levemente alcalinas o son alcalinas. O no sé de pronto cómo será el agua en Ciudad de México o en Madrid. Sé de muchos compañeros que están en otros países que ellos tienen que utilizar agua de osmosis inversa porque tienen unas aguas demasiado duras, entonces tienen que sacarle todos esos minerales para poder llevar el agua a un pH neutro y que los cambios de agua sean más fáciles. En este caso, nosotros el cambio de agua, como se los voy a mostrar ahorita, va a ser con las condiciones, obviamente, de agua de nosotros, que es un pH muy fácil de manejar, son aguas que son prácticamente similares a todos los acuarios que tenemos, entonces no vamos a tener muchos inconvenientes. O sea que es muy importante tener en cuenta esto a la hora de cambiar el agua. Por ejemplo, yo tengo un acuario de tetras en la costa, donde tengo mi pH entre 6.4, 6.6, 6.8 y el agua que me llega a la llave es un pH muy alto, entonces, por ejemplo, en ese tipo de condiciones yo tengo que preparar el agua antes de meterla al acuario. ¿Qué hago yo acá? Acá saco el agua del acuario, pongo los acondicionadores, lo lleno sin ningún problema porque mi pH es muy similar a mis acuarios. Pero, por favor, no se les olvide, si tengo un pH demasiado diferente al de mi acuario, lo conveniente es prepararla antes de meterla al acuario. Bueno, y por último, hablar de los productos o acondicionadores que utilizamos para hacer el cambio de agua. Gracias, gracias a Dios, gracias a la ciencia, muchas cosas, tenemos productos muy buenos en el mercado para hacer los cambios de agua. Productos que nos eliminan todas las toxinas, todas las sustancias que no deberíamos dejar entrar a nuestro acuario. ¿Cuáles son? Bueno, hablando de Colombia, la mayoría de aguas tienen cloro, cloraminas y metales pesados. Y hablemos de las sustancias. El cloro es una sustancia, o sea, todo eso lo utilizan para desinfectar el agua, para generar, pues, que quede más potable y eso. El cloro tiene una duración de 24 horas. Cloraminas y metales pesados tienen una duración a largo plazo. Entonces, el producto que nosotros utilicemos debe eliminar estas tres sustancias. Es muy común en Latinoamérica que las personas utilicen el tiosulfito de sodio. O, hay varias fórmulas, pero esto solo nos ataca el cloro. No me ataca ni las cloraminas, ni los metales pesados. Y hay una costumbre de muchas personas es dejar reposar el agua de un día para otro. ¿Qué están haciendo en ese momento? Están dejando que el cloro se evapore, pero estas dos, cloraminas y metales pesados, se van a quedar en el agua. Entonces, cuando nosotros reposamos el agua, estoy hablando del caso específico, el agua que hay acá en Medellín o en Colombia, estamos haciendo el ridículo porque estamos perdiendo tiempo y espacio. No tiene sentido hacerlo porque solo estamos quitando el cloro. Y las otras dos sustancias son más tóxicas que el cloro. Entonces, no perdamos tiempo en eso. Y ahora, el producto es muy bueno. Voy a mencionar algunas marcas, pero debe haber demasiados productos. Está el Prime de Siquem, está el Premier de Aquavitro, que es para acuarios plantados, está el de Api, que es el Tapwater, ¿cuál es? Bueno, pucha, se me olvidó. Está el de Api, que es el Stress Cobat, y Raywell tiene su anticloro, y Fritz Aquatics también tiene su anticloro, y hay muchísimas marcas. Y lo más importante, a la hora de escoger el producto de mi elección, es que en la etiqueta me diga que ataca cloro, cloraminas y metales pesados. Eso es muy importante. Algo que pasa mucho acá, y vuelvo y menciono el tío Sulfito, eso, esas cosas, son productos que se venden acá demasiado, pero que no los deberíamos de vender, porque son productos que me dejan que se me vaya acumulando la cloramina y los metales pesados, y estas dos cositas, me pueden generar problemas en el acuario, en el primer mes, a los tres meses, a los seis meses, al año, o a más tiempo. Todo es proporcional, a la capacidad que tenga el acuario, de sacar esas sustancias, o eliminarlas. Pero muchas veces tenemos, unas mortalidades inexplicables en el acuario, y le echamos la culpa a otra cosa, se están intoxicando los peces, o una mortandad de todo el acuario, se intoxicaron los peces, por ese tipo de cosas, llegan a unos puntos que se acumulan tantas sustancias, que nos hace mucho daño. Y van a estar las personas, o sea, yo sé que van a ver muchas personas, este video, y que tienen el acuario en estas condiciones, que tienen un acuario con una cabeza de poder, que toda la vida reposado, el agua y no le pasa nada a los peces. El hecho de que nosotros hagamos las cosas así, no significa que las estemos haciendo bien hechas. Es muy importante saber cómo van a estar nuestros peces en las mejores condiciones. Uno conoce gente que tienen cáncer, y uno no sabe que lo tienen, ni ellos saben que lo tienen, porque hay enfermedades que son silenciosas. Hay personas que sufren de dolor de cabeza toda su vida, y no lo saben, no saben por qué es, y termina siendo una intoxicación por algo. Lo que trato de decir con esto es, que ya en este momento y con nosotros sabemos cómo tener los peces en las mejores condiciones. Entonces, si ya se sabe eso, es tratar de tenerlos en las mejores condiciones. Bueno, entonces, vamos a hacerle cambio a este acuario. Este es nuestro acuario de exhibición de plantas, es un acuario de 900 litros, son dos acuarios que comparten la misma filtración. Ya aprovecho y les digo, o sea, en este acuario yo mantengo realmente muy poca cantidad de peces, algunas espadas, algunas platis, pero este acuario siendo de 900 litros, la bomba que tiene el SOM, es de 18.000 litros hora. Sé que muchos van a decir, qué exageración, puede que lo sea, pero, con esto yo garantizo que las condiciones de las plantas, de los peces, de todo lo que esté aquí, estén en óptimas condiciones. El filtro tiene su material mecánico, tiene más de 20 litros de matriz, tiene muchísimo material filtrante, que me ayuda a que las plantas se mantengan bien, que los peces se mantengan bien. En este caso, para no desperdiciar mucha agua, porque ya el cambio se le hizo hace poco, vamos a hacerle un cambio del 50% de agua, y lo que vamos a hacer es simplemente aplicarle el acondicionador ahora, y llenarlo. ¿Por qué lo puedo hacer así acá? Porque el agua que está aquí en el acuario se mantiene entre 6, 6 y 7 pH, y es muy similar al agua que me sale de la llave, entonces no tengo ningún problema. Y lo otro, es que la temperatura solo me va a variar 2, 3 grados, teniendo en cuenta esa premisa, yo puedo hacer cambios hasta el 90, 95% del agua, en estas condiciones, sin ningún problema. Ahora, si ustedes tienen acuario de cíclidos africanos, donde los pH son de 8, 8 o 5, pues hay personas que son muy afortunadas, si tienen esos peces, porque vienen lugares donde las aguas son alcalinas, ejemplo, los que vienen cerca de la costa, y en algunos otros países, en Florida, sobre todo en Miami, Orlando, son aguas muy, muy alcalinas, entonces podemos hacer ese intercambio. Pero, si yo estoy en esos lugares, y tengo que hacer un cambio grande de agua, lo que tengo que hacer es sacar el agua, prepararla, ponerle los ajustadores de pH, antes de ponerla en el acuario. O sea, el pH sí es un tema que, es de mucho cuidado. La temperatura, si ustedes tienen muy buena filtración, realmente pueden variar hasta 5, 6, 7 grados la temperatura, y no va a haber problema. Les muestro otro ejemplo. En redes, yo he publicado un acuario implantado, de 3.000 litros, y está en la zona más alta de Medellín. Haya la temperatura, pues para nosotros es clima frío, la temperatura del acuario se mantiene entre 24 y 25 grados, y yo en ese acuario tengo escalares altos. Cuando yo hago un cambio mensual y grande, cuando lavo filtros y todo, que lo hago del 80% de agua, el agua nueva está entrando más o menos entre 15 a 18 grados centígrados. Y ustedes vieran, inmediatamente yo lleno ese acuario, los rhodóstomos como si nada, con la naricita roja, la cola amarilla, los escalares normal, comiendo, porque tienen un sistema inmunológico muy fuerte, y aguantan esas condiciones. Pero vuelvo y digo, filtración, 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 es porque no se nos puede olvidar ese tema. ¿Listo? Les voy a hacer el cambio de agua, les muestro, si tienen alguna duda, no lo hacen saber en los comentarios. Y bueno, siempre, entre mejor filtración, menos cambios de agua. Traten de tener, traten de tener pocos peces, no sobre la población de peces, y así nuestros peces van a estar más cómodos. Muchas veces es mejor sacrificar lo que me gusta a mí visualmente, por tener lo que a los peces les gusta, o sea, a lo que a los peces les gusta. Siempre piensen en la biología del pez, y en el bienestar del pez. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a apagar motores, bombas, y hacemos el cambio de agua. Dije que iba a cambiar el 50, y creo que se me fue la mano. Pero bueno, pongámosle que sea un 60, 70 por ciento. Los peces están bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicarle la condicionadora. En este caso, voy a utilizar prime. Cuando utilicen prime, lo hablo por el caso de acá, yo siempre utilizo la dosis, no para el porcentaje, que voy a cambiar, que debería ser así, sino para la totalidad del agua al acuario. ¿Por qué? Porque nosotros acá, normalmente, no sabemos cuándo le hacen mantenimiento a los tanques del agua, ni nada de eso, porque van a haber momentos durante el mes que viene más cantidad de cloro, más cantidad de cloraminas. Entonces, como para evitar eso, utilizo una dosis completa. Realmente es un producto que rinde mucho, y lo pueden hacer con cualquiera de los productos, con el de API, con cualquiera. Un poquitico más. En el caso de Siquen, uno puede utilizar hasta 5 veces la dosis del anticloro, porque hay zonas, sobre todo las personas que vienen fincas, que tienen aguas veredales, que no son propias, sino normalmente, ellos utilizan exceso de cloro siempre. O sea, utilizan el cloro, pero no siempre a la misma dosis. Van tirando el cloro, y eso se va deshaciendo con el tiempo. Entonces, en este caso, sería recomendable utilizar un poco más de la dosis del acondicionador. ¿Listo? Entonces, este acuario de acá es más o menos de 400 litros de agua, en este caso el Prime, 5 mililitros tratan 200 litros de agua, entonces voy a aplicar dos tapas para 400 litros de agua. Le dejo una tapa acá, y como yo lo voy a llenar en esta esquina, entonces le voy a dejar la otra tapita por acá. Esa agua viene directamente del grifo. Entonces, ya lo he explicado muchas veces, no va a pasar nada, todo va a estar muy bien, siempre y cuando utilicemos el producto, primero en el acuario. ¡Gracias! 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 Ese es el comportamiento normal, los peces tranquilos, es más, el agua nueva está entrando por este sector, nadando tranquilo, contra el corriente, sin ningún problema. Cuando los peces de pronto se están intoxicando con el cloro, o no les está gustando el cambio de agua, lo primero que hacen es ir a la superficie, a respirar en la superficie, o muchas veces empiezan a nadar erráticos, o empiezan a producir más moco de lo normal. Listo, para que lo tengan en cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!